Madre mía, madre mía, me quedan tres partidas, ¿no? 22, 40, 40, 48, 56, sí. Bueno, así ya subimos, rápido. Otra vez, Morty, Edgar y Dinamax, tío, qué pereza, loco. Lo odio, tío, el Dina, lo odio el Edgar y lo odio el Morty. ¡Ay, no! ¡No! Puto delay de mierda. Eso ha sido delay, no había cogido la pelota. Entretente conmigo, no me importa. He sufrido, ¿eh? Buena, Manaman, cargando. Carguitos, Manaman. ¡Ay, se me conectó! O sea, espero que no se desconecte más, que esto ya va para vídeo, ¿sabes? Vamos, let's go. Vale, dos que puedo hacerle counter con la ulti. Una BB que es muy molesta aquí. Me pongo a Ed. ¡No, se ha desconectado nuevo! ¿Qué coño dices? No, 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 no. Hostia, tío, espérate, espérate, espérate. ¡Aいた hata, gálpe, espérate, espérate! ¡Cuál. Al menos se ha visto al final creo yo, ¿no? Vaya tela tía, mira que he dicho, espera que no se desconecte porque si no, ¿sabes? Bueno, igual. ¡Vamos! Posible última partida señores. ¿Qué es eso? Un Chester. Chester, Surge y Morty. Chester, como que, ¿sabes? ¿Qué Chester? Cada vez que escucho Chester es una marca de tabaco, tío. No tengo básico. Sin básicos ni paraíso. ¿Qué te cobro de lia? Pobre tío. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Bast 3750! ¡Let's go! Ahí se quedaron. ¡Vamos por el fútbol, Dios mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Maravilloso! A un rango 25 más a la mochila. El código está ahí, señor. Ready to shine. ¿Con rosita? Me parece correcto. Joder. Vamos a ir por el beti. Hostia, es por el beti, eh. Hostia, pobre tico el beti ayer, eh. Joder. He visto ayer un par de goles, tío. He dicho, hostia, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! He visto que si no se me hacen los gallas, tío. Bien por casa, como... ¡Buena! ¡Buena! ¡Buen gallet, Niki! ¡No me he ido porque tengo un juego de bastión en el Fantasy! ¡Postia! ¡Bien! ¡Dios, la que va a pillar el morri, tío, pobre tico! ¡Qué pobre tico, qué dices, Delmo! ¡Qué pobre tico, qué dices, Delmo! El pase de balón fue para causar gracia Pues no hombre Pero Pero es que aquí yo no lo estoy haciendo de gracia Lo estoy haciendo de En plan serio Quiero subir a 750 Willow y dejarla Estoy hasta la polla de Willow Me aburre Willow Hay personas que se me están dando muy mal Que ya me estáis viendo La ulti es una mierda No trae esa muro Lo cual mal también El rango de su básico es muy chico Lo cual mal también No tiene apenas vida Y se lo ventila quien sea Si es que da igual quien se lo ventile Le dan golpes por todos lados Pilla la del pulpo a Willow Es gracioso porque un ajolote La del pulpo, ¿sabes? Aquí sí, pero Porque han cogido el balón Pero si no Es que no sirve para otra cosa, ¿sabes? O sea, se le han cargado de un golpe, creo Bueno O sea Un badly versión pocha Un badly versión Hacendado, tío Es que es horrible Es marca Panini del supermercado, tío Como la odio, tío Versión del chino Es hacendado Marca Marca hacendado Pero marca hacendado del chino Es que encima todo, ¿eh? ¿Eh? Acumulación de malas cosas Bueno Una partida Una partidita, señores Si sale bien Mira para el vídeo Si sale mal Pues sí Para mí No sé si desconecta el sonido mejor Lo bueno es que no me va a salir a los mortis Que molesto mucho, tío Oh, vaya Qué cosa Yo juego Yo juego solo En plan Yo estoy jugando a cargarme a la gente Y que vosotros metáis Marta Javivi No, pero es que encima todo no ha salido esto Ahora No sé A ver Hacemos que metan goles ellos En plan así Grande Ahí está Metiéndose en propia Qué bonito, tío De verdad Así sí gusta marcar goles, tío Así sí Pero es que nunca me sale, tío Bueno 753 De loco Muchas gracias A los dos Bueno, a todos los que hoy entro también Pero en concreto A Dani Que ha estado todo el rato Y a Marvin, ¿no? Que ha entrado última Que ha estado todo el rato 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 Y a todos los que hoy entro Que ha estado todo el rato Que ha estado todo el rato